Buenas tardes, mi nombre es Brenda Paladino, soy estudiante de la Diciatura en Turismo y Hotelería y hoy les traje para mostrar el mausoreo de Adolfo Alcina, que fue un jurisconsulto político y militar argentino que nació el 14 de enero de 1829 en Buenos Aires. Ya desde temprana edad, su vida estaba ligada ya a la política, ya que su padre era unitario y a la muy temprana edad de seis años tuvo que exiliarse a Montevideo bajo el mandato de Rosas. En 1852 vuelve y se incorpora a la vida política y militar, participa en batallas y luego lo que él hace es ascender rápidamente en lo que sería la política. Es nombrado primero diputado y después es nombrado gobernador, posteriormente es vicepresidente de Sarmiento y luego, al final, más que nada al final de su vida, es un hombre que murió muy joven, es el ministro de Guerra y Marina, eso es muy importante, de Avellaneda. Durante este mandato y este rol, su principal objetivo era la campaña del desierto. Lo que él buscaba era expandir los límites de la frontera mediante la creación de una zanja para evitar que los matones de indios robaran el ganado. Su visión era más que nada defensiva, más que agresiva en sí. Y bueno, él muere por esta campaña del desierto contra un virus y muere en 1877. Vamos a empezar a hablar en sí del mausoleo, cuando años después de su muerte, él es cremado y es llevado a la iglesia del Pilar, que se encuentra muy cerca de este cementerio. Y luego, en el año 1911, emigradores de Alsina citan a un... se deciden hacer un mausoleo para él en este cementerio. Para eso citan a un concurso en el cual gana la escultora francesa, francesa, perdón, Margarita Bonet, que acá podemos ver su firma. Pero hubo una gran polémica con esta escultora. Muchos creen que ella es la autora, pero en realidad no lo es. Porque ustedes sabrán, cuando se hace un proyecto de tamaño, el proyecto es inspeccionado y todo el tiempo tiene que ser aprobado. Durante esta instancia, las personas, miembros del comité, no creyeron que el trabajo de Margarita tuviera la técnica suficiente, por lo cual el trabajo, si bien la idea es de ella, en sí la realización está hecha por tres escultores. Ernesto Durigón, que era un escultor rosarino, que fue formado en Europa, fue el encargado de hacer Alsina. Después, el señor Ferrari, el escultor Ferrari, fue el encargado de hacer las alegorías. Y después, Lorenzo Viena, fue el encargado de hacer todo lo que sería el trabajo en bajo y alto relieve, que es bastante importante en yeso para después ser cubierto en bronce. Entonces, es muy importante destacar que fue hecho por tres escultores en sí el trabajo. En cuanto a arquitectura, mucho no podemos decir, ya que no hay en sí más que nada que hablar. Es un podio en el cual se encuentran todas las alegorías, como Alsina. Y podemos ver en sí una estela, que nos remite a la Mesopotamia. En la Mesopotamia, generalmente, se la utilizaban monumentos fúnebres. Generalmente, tenían escrituras en ella, pero esta es lisa en sí. Así que, bueno, generalmente se utilizaba para militares. ¿Podés describir este relieve? Sí, cómo no. Es un trabajo en alto y bajo relieve, como había explicado mi compañera anteriormente, que hace alusión a la campaña del desierto. De hecho, si nosotros observamos Alsina, le está señalando la campaña del desierto. Y podemos interpretar de que él, cuando va bajando en sí a la muerte, que está bajando su cripta, está señalando su objetivo que no pudo concretar. Pero en sí es una técnica de esta quieto que se utiliza, es quiacheto, perdón, perdón, profe. Y en la cual es muy, la verdad que me pareció bastante impresionante la técnica. Acá les traje para que vean más cerca. La técnica de quiacheto lo que busca es que el relieve, trabajar el relieve mediante la técnica de excavación. Podemos observar que, por ejemplo, la parte que se observa adelante, tiene mayor detalle que la parte de atrás. Hacemoslo al público para que lo pueda apreciar. Esta técnica se utiliza desde el Renacimiento, es una técnica perfeccionada. Y lo que me llamó a mí la atención fue que esta técnica quizás fue más trabajada que la de abajo. Que es más... ¿A la relieve de abajo que elude? ¿Se puede observar? Sí, a la vida política de él. Recordemos que, digamos, generalmente en la antigua Roma se utilizaba este tipo de alto y bajo relieve para dar en los monumentos fúnebres como método propagandístico. Lo importante también acá, que podemos ver en el Renacimiento y en los romanos, es el monumento custre que podemos ver aquí, en la cual está el personaje interpretado, que tiene bastante realismo. Y, bueno, es bastante impresionante que creo que fue una crítica en el otro lado del relieve. También alude a la posición de él, que no era en sí con la campaña del desierto invasiva, sino más bien defensiva. ¿Con qué otro personaje? Con Roca. Que aquí tenemos una bella placa de él. vemos que muestra a los soldados, muy triunfantes, pero vemos que se representa a los miembros del pueblo originarios como en una posición pasiva, como que no estaban haciendo ningún mal a nadie. Y eso es una crítica, quizás se puede interpretar, a la campaña del desierto. Bueno, los materiales que se utilizan son tres. Mármol de Carrara es el mármol preferido de los escultores. En sí, más que nada, se utiliza desde el Renacimiento. Lo podemos observar en el David de Miguel Ángel. Este mármol italiano tiene varias características y es que por su característica es más factible el modelaje por parte del escultor. y en sí está bueno para destacar a un personaje por sobre los demás. También podemos observar que se utiliza el granito. El granito es argentino, en este caso, y está trabajado en dos técnicas. Una está martificada, que se encuentra en la parte de arior, que da un aspecto rústico, como que no fue trabajado, pero en sí fue trabajado. Esta técnica se hizo de manera propósita del estilo rústico. Es importante destacar que el granito en sí se trae en grandes piezas y después es trabajado, por eso no tarda tanto el trabajo. Y acá está pulido. También me olvido decirles que el mármol de Carrara, cuando es pulido, adquiere ese brillo que es tan característico del material. Después, el otro material que se utiliza es bronce, que se puede observar en la mayoría de la obra, tanto en los relieves como en las alegorías. Y en sí, el bronce es el único material que no fue moldeado, sino que primero se trabaja en yeso, no sé si sabían, se trabaja en yeso en primera instancia y después se cubre en bronce. El escultor, en este caso Ferrari, lo que hizo primero fue hacer un modelo en yeso y luego se cubrió en bronce. En cuanto a las esculturas en sí, vamos a empezar con la de Alsina. Alsina, en sí, el estilo que encontré fue romanticismo, más que nada porque el romanticismo busca ese eclecticismo de estilos que es tan característico y que podemos ver. Observemos, me pareció bastante impresionante la interpretación, porque, fijémonos, como les había dicho, tiene una postura teatral, tiene cierto dramatismo. Él está llegando a la muerte de manera orgullosa y mostrando lo que no logró y también sus logros. El rostro es bastante naturista. Se puede observar que se trató de copiar los rasgos a la perfección del rostro de él y está otra característica que tiene el romanticismo es que se hace un mayor detalle en el trabajo de las telas. Observemos aquí, por ejemplo, el pliegue que tiene el pantalón. Se puede observar el trabajo. En sí, bueno, eso es lo que tenemos que decir de Alsina. Lo único que quizás no trabajó tanto el escultor fue quizás el cabello y la barba. Vamos a ver las preguntas, señora. Y termino con las alegorías. Las alegorías en sí también tienen una técnica en sí del, digamos, lo que sería el lienzo mojado que se utilizaba ya desde el periodo delístico pero en sí nos remite al barroco porque las alegorías en sí, como había dicho mi compañera, son en general utilizadas en el barroco y observamos que una representa la navegación. Recuerden que era digamos, era el ministro de Guerra y Marina y el otro representa el trabajo. Y esta representa la gloria que es a lo que él llega. Ah, esto es trabajo. La agricultura, parece. La agricultura, perdón. Sí, la agricultura. Más que nada porque en sí él cuando hace la campaña al desierto lo hace con el objetivo de conseguir más tierras para el cultivo. Entonces la agricultura y en esta del central que tiene una palma en la mano. Sí, la gloria a la que él llega con la muerte. ¿Y la última de acá? Esta está jugando pero para mí es la navegación ya que tiene un mapa mapamundi un globo terráqueo, perdón y un libro. Quizás en lo que buscaba era expandir sus territorios. Las placas esta placa por ejemplo es un obsequio de roca que habíamos hablado de él. En sí esta placa es también romántica. Investigué y esta en sí es una diosa romana que se mira a un espejo que da toda la verdad y tiene esta rodeada de laureles también podemos observar el trabajo. no encontré el autor lo que sí se nota es el Gotazo que es una compañía que hacía Gotuso que hacía placas en esa época y es un telegrama que mandó roca con aniversario de la muerte de él. Esta placa que comentamos acá no sé si la pueden identificar es bastante las formas nos remiten a Roma que se utilizaba en placa de este estilo más que nada tiene el nombre del autor quién fue y la fecha de muerte. Así que nada sin alguna pregunta Sí, yo quiero hacerte una pregunta Sí Quería consultarte si sabes qué significa que esté bajando por la escalinata Adolfo Alsina Sí Ah, perdón No estamos acostumbradas Sí en sí eso significa que está descendiendo hacia su muerte hasta su fin ¿Sí? Él está llegando a la muerte con dignidad también y en sí eso es lo que significa siempre cuando está bajando significa que va a su cripta de hecho aquí está su cripta él está bajando así y eso es el significado también algo que me olvidé de mencionar es que estos relieves siguen la forma de, digamos de la arquitectura eso me olvidé de mencionar